Las bestias prehistóricas más poderosas que alguna vez existieron poseen una fuerza incomparable. Pero, ¿alguna vez se ha enfrentado? ¿Quién ganaría si estos pesos pesados de la prehistoria se enfrentaran? Para conocer al gran campeón, crearemos nuestros propios escenarios hipotéticos, pues la mayoría de los oponentes no coexistieron en el mismo espacio y tiempo. Compararemos sus fortalezas y debilidades. Hasta finalmente, nuestros competidores prehistóricos se encuentren cara a cara en el gran duelo prehistórico. Ya hemos tenido diferentes duelos prehistóricos sobre animales científicamente correctos. Ahora, toca el momento de enfrentar a dinosaurios que vimos en la franquicia de Jurassic Park y Jurassic World. El día de hoy, vamos a enfrentar al Giganotosaurus de Jurassic World Dominion contra el Spinosaurus, específicamente de Camp Cretaceous, la versión más grande del Spinosaurus contra el Giganotosaurus más fuerte que hayamos visto. Muchos de nosotros ya conocimos a esas dos especies que aparecieron en la franquicia jurásica, por lo que seremos muy breves con la descripción de ambos contendientes. Pero, vayan dejando en los comentarios cuál creen que será el ganador de este duelo prehistórico. Comencemos hablando primero sobre el Giganotosaurus, donde, en al menos en Jurassic World Dominion, sabemos que medía 15.5 metros de longitud, 5.5 metros de altura y llegaba a pesar de 9 a 11 toneladas. Adicionalmente, a este ejemplar se le llega a nombrar como Zeb. Este Giganotosaurus es demasiado grande y con una actitud demasiado agresiva. Además, sabemos que este posee un cuerpo muchísimo más robusto que su contraparte real. Sumado con esto, su cráneo es mucho más grande y robusto, e incluso mucho más fuerte, donde alberga varios dientes mucho más grandes y afilados, idóneos para desgarrar la carne de grandes dinosaurios, como es el ejemplo del Dracnoctus, saurópodo que este Giganotosaurus depredaba. Su cuello es igualmente más grueso, dándole una fuerza de mordida mucho más grande, siendo esta estimada en al menos 4.5 toneladas de fuerza de presión. Este posee una serie de escamas mucho más grandes en la parte superior de su espalda, y algunas de ellas recubren esa misma. Sus brazos son largos pero no tan gruesos, aunque sí lo suficiente como para ayudarle en un combate contra dinosaurios mucho más grandes. Sus patas traseras son igualmente formidables y bastante fuertes, lo que le ayudan a sostener su gran peso, además de brindarle una buena movilidad a pesar de su enorme y pesado cuerpo. Este posee una enorme y larga cola que le ayuda como contrapeso, además de poder usarla como defensa en algún enfrentamiento contra un dinosaurio rival. En cuanto a su comportamiento, sabemos que este no ataca a otras especies si es que no las conoce, pues en cambio, este se dedica a observarlas y analizarlas, para posteriormente atacarlas y devorarlas. Es un depredador sumamente territorial en contra de otros dinosaurios de su mismo tamaño o aquellos que él considere sea un peligro para su posición jerárquica. A pesar de que no lo vimos por demasiado tiempo en la película, sabemos que este posee un muy buen estilo de combate, pues este va sobre los puntos débiles de sus contrincantes y los usa a su favor para de esta manera debilitarlos y herirlos hasta finalmente dar el golpe de gracia y acabar con su oponente. Además, se pudieron observar diferentes cicatrices en el cuerpo de este giganotosaurus, lo que nos confirma que este giganotosaurus ya es un depredador bastante experimentado en el combate cuerpo a cuerpo. A pesar de ser un depredador bastante poderoso, este presenta una lamentable infección dental, lo que le puede jugar en contra en un combate, aunque a pesar de esto, el giganotosaurus demostró ser un muy buen peleador en contra de la tiranosaurus rexy, quien a pesar de tener una edad muy avanzada, esta también era una tiranosaurus muy experimentada y posiblemente teniendo una gran fuerza corporal a pesar de su edad tan avanzada. Con esto confirmamos que el giganotosaurus no es un rival para cualquiera, y es por eso que se enfrentará contra el espinosaurus de Camputasius, que ahora mencionaremos sus características. Este espinosaurus posee unas medidas de 16.5 metros de longitud, 5.9 metros de alto y llegando a pesar de 10 a 11 toneladas, pues su tamaño supera incluso al que vimos en Jurassic Park 3, y al igual que ese otro espécimen, este espinosaurus es bastante agresivo. Muy al contrario de su contraparte real, este espinosaurus posee un cráneo bastante largo, pero mucho más poderoso y fuerte. Muy similar al cráneo que poseen los cocodrilos, y al igual que estos, posee una gran fuerza de mordida. Su cráneo está armado con una serie de grandes y afilados dientes, pero no se dejen engañar, que su cráneo sea el más delgado de los esterópodos conocidos en la franquicia, no quiere decir que sea débil, al contrario, este posee la suficiente fuerza como para aplastar el cuello de un tiranosaurus adulto. Su cuello, de igual manera, es mucho más robusto, lo que le da esa tremenda fuerza en su mandíbula. Su cuerpo también posee un gran volumen, además sus brazos son sumamente fuertes y largos, armados con dedos largos, que alojan garras poderosas y afiladas. Sus patas traseras son igualmente robustas y poderosas, lo que le da una gran velocidad y fuerza al correr. Su cola no será tan larga, pero le ayuda a mantener el equilibrio de su pesado cuerpo. A pesar de todas estas características que lo hacen un depredador sumamente terrible y poderoso, este posee una aleta dorsal, que, a pesar de estar en una posición elevada, esta sigue siendo un notable punto débil para el espinosaurus, pues esta se conecta directamente con su columna vertebral y de ser atacada, esta puede que sufra diferentes fracturas y de sangre al espinosaurus, pero por supuesto que este gran depredador no dejará este punto vulnerable tan al alcance de diferentes dinosaurios tan poderosos como el mismo. En cuanto a su comportamiento, el espinosaurus es sumamente agresivo con cualquier otro dinosaurio que se tope en su camino. Es tan agresivo que incluso en un combate cuerpo a cuerpo, este va con todo y busca acabar la pelea lo más rápido posible. Es tan bueno que incluso llega a usar la locomoción de cuatro patas para atacar y reincorporarse en el combate si es que este fue derribado. Sus largos y poderosos brazos le dan una gran ventaja para atacar a sus oponentes mientras este sigue usando sus fuertes mandíbulas para desangrarlos y herirlos. Desafortunadamente, al tener una gran fuerza corporal y unos brazos y cráneos mucho más fuertes, su inteligencia se ve disminuida, pues este no posee alguna clase de estrategia para atacar, simplemente ataca por atacar y buscar la manera de acabar con su oponente de la forma más rápida posible. Pues con una fuerza de mordida de aproximadamente 4.2 toneladas de fuerza de presión, este espinosaurus simplemente necesita neutralizar a su oponente y darle una fuerte mordida en el cuello, la cual, al igual que pasa con el giganotosaurus, esta fuerza seguirá aumentando, aunque presionando el cuello o alguna parte del cuerpo del dinosaurio al que estén atacando. De esta manera, lograrán fracturar algún hueso o colapsar algún órgano importante del oponente. Y ahora que ya hemos repasado todas las características y el comportamiento que poseen estos dos depredadores Apex, definamos sus fortalezas y debilidades. Comenzando con el giganotosaurus, sus fortalezas son, posee un gran cráneo armado con dientes afilados, posee un cuerpo muy robusto, brazos largos armados con garras afiladas, unas patas fuertes, unos grandes osteodermos que le protegen la espalda, una larga cola defensiva, además de una fuerza de mordida extrema. En cuanto a sus debilidades, este posee una infección dental, un cuerpo muy pesado, una agilidad limitada y una resistencia limitada. Continuando con el espinosaurus, sus fortalezas son, posee un largo y fuerte cráneo, armado con dientes afilados, unos brazos muy largos y fuertes, armados con poderosas garras afiladas, unas patas fuertes, es un excelente nadador, posee una agresividad extrema y una fuerza de mordida extrema. Y ahora que hemos definido las fortalezas y debilidades de cada dinosaurio, vayamos a definir el escenario para este duelo prehistórico. Este se llevará a cabo en el valle de Bayosi, justamente en un campo de batalla de pruebas. En el centro de este campo, se ha colocado una carnada para atraer a ambos depredadores, que al ser sumamente territoriales, no dudarán en empezar una batalla sangrienta. El duelo está por comenzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué la batalla quedó en empate? Ambos depredadores, al encontrarse cara a cara, comenzaron a intimidarse y a rodearse, hasta finalmente comenzar el combate, y el choque de cuerpos fue realmente impresionante. Su fuerza corporal, era tal, que hicieron sacudir todo el bosque de Paiosi, y al ser sumamente agresivos, estos estaban usando sus cráneos y sus largos brazos, para herir sus cuerpos mutuamente. El Piganotosaurus buscaba reactivar al Spinosaurus, pero este pudo adoptar la locomoción de cuatro patas, y seguir en el combate. Sus largos brazos del Spinosaurus, le ayudaron para herir el cuerpo del Piganotosaurus, donde incluso lograron herir un ojo del Piganotosaurus, lo que causó que este se enojara más, y fuera aún más en serio con la pelea. Ya en el duelo, el Piganotosaurus, trajo como muñeca de trago al Spinosaurus, quien trataba de reincorporarse, pero la furia de Spinosaurus se lo intervía, hasta que finalmente, este fue por la letra dorsal, hasta que hacer una gran fuerza de morida en ella, y romperla. Dejando fuera de combate al Spinosaurus, pero debido a todas las heridas conflictivas, el Piganotosaurus estaba empezando a perder de más de las daños, lo que lo dejó fuera de combate, y posteriormente, acabó con su vida. Ambos depredadores se encontraban bastante equilibrados en cuanto a sus fortalezas y debilidades, la agresividad era casi la misma, pero el estilo de combate fue lo que definió este duelo, por lo que el combate iba a ser mucho más salvaje, lo que acabó con la vida de ambos contrincantes. Espero te haya gustado este nuevo capítulo de duelo prehistórico al estilo de Jurassic Park y Jurassic World, si es así, pues espera que aún faltan más combates de este estilo. Ahora y sin más, yo me despido y nos vemos en los próximos duelos prehistóricos.